Este lunes tal y como lo había anunciado con anterioridad el gobernador Miguel Ángel Riquelme, se renaudaron los vuelos entre nuestra ciudad y la capital de la república, y antes de lo previsto llegó la aeronave al aeropuerto Plan de Guadalupe Ramos Arispe, según dio a conocer el director de servicios aeroportuarios de Coahuila. Gracias a Dios, gracias a las gestiones del gobernador Miguel Riquelme, gracias también a las gestiones de la iniciativa privada, a la voluntad de la empresa para regresar otra vez aquí a la región sureste, y que los usuarios puedan tener, tengan esta opción de comunicación, de conectividad aérea con el resto del país y con el resto del mundo. ¿Cómo comenzó? ¿Cuántas personas? El informe que me están pasando es que llegaron 50 y se fueron 38, no estuvo tan mal para hacer la primera operación después de algunos días que se fue a Aeroméxico de la región, parece que se fue el 21 o 22 de noviembre, si mal no me equivoco con la fecha. Consideró que hay que trabajar intensamente para que en el corto plazo se logren mejores estándares de ocupación del vuelo. Tenemos que empezar a hacer que recupere la plaza a sus usuarios, a sus clientes, entonces la única forma es que la gente se vaya enterando de que la compañía está operando otra vez aquí en Saltillo. ¿Cuáles son los horarios? Bueno, originalmente va a salir entre 6 y cuarto y 6 y media de la mañana, 6 y 10, son cuestiones de minutos, pero si entre 6 y 6 y media de la mañana, a esa hora va a salir de la Ciudad de México rumbo a Saltillo, y la intención es que esté llegando aquí entre 7 y 50, 7 y 55, que es la hora que llegó, aterrizó como a las 7 y 55, entre 7 y 55 y 8 de la mañana bajan los pasajeros, y la intención es que para más tardar 8 y media, 8 y 45, ya esté despegando rumbo a la Ciudad de México. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.